Y nos vamos con esta buena melodía, que lima por título Laura, suro, tejano, temps, para los buenos amigos de Ramos Aris, Ecuador, y los amigos de San Pietro Ranch, en vivo. Tu sonrisa de niña, tu forma de ser, tu voz cuando me hablas, me haces teme ser, pareces muñeca al verme pasar, estoy que me muero por irme a besar. Y es que todo me gusta de ti, Laura, todo me gusta de ti, desde el día en que te conocí, todo me gusta de ti. Digo la paz en mi mente, solo pienso en ti, y tú ni siquiera te acuerdas de mí, pero he decidido por irme a buscar, decirte te quiero, contigo no estás. Si es que todo me gusta de ti, Laura, todo me gusta de ti. Desde el día en que te conocí, Laura, todo me gusta de ti. Laura, cuando te extraño, quisiera estar juntito a ti. Te grabaste en mi mente, solo pienso en ti, y tú ni siquiera te acuerdas de mí, pero he decidido por irme a buscar, decirte te quiero, contigo no estás. Y es que todo me gusta de ti, Laura, todo me gusta de ti. Desde el día en que te conocí, Laura, todo me gusta de ti. Y es que todo me gusta de ti, Laura, todo me gusta de ti. Desde el día en que te conocí, Laura, todo me gusta de ti. 2, 2, 3 y en vivo Desde su acono de Chihuahua Para hablar en el mundo Es que todo me gusta La lana, todo me gusta Desde mi Que te amo si, tu me gusta de ti Es que tu me gusta de ti, lauda tu me gusta de ti